Yo pensé que un gran valor podría impunerme este gran dolor Pero que no va a curar si es una pena de amor Pero que no va a curar si es una pena de amor Las aves cambiando el nido cuando buscan un lugar mejor Las aves cambiando el nido cuando buscan un lugar mejor Pero tú cambias de amor si tienes ningún motivo Pero tú cambias de amor si tienes ningún motivo Oye peladita loca Quédate quieta Aguiciate Oye las notas de Peyonara Oye las notas de Peyonara Yo pensé que un gran valor podría impunerme este gran dolor Pero que no va a curar si es una pena de amor Pero que no va a curar si es una pena de amor Las aves cambiando el nido cuando buscan un lugar mejor Las aves cambiando el nido cuando buscan un lugar mejor Pero tú cambias de amor si tienes ningún motivo Pero tú cambias de amor si tienes ningún motivo Ahí le mandamos un saludito especial A Peyo Lara Y a María Mercado De mi alma y mi corazón ¡Baila, Abby! ¡Baila! ¡Baila, Abby! 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 El aplauso sea para ustedes y para Lola y el lado! ¡Gracias!